No Y aunque nadie lo comprenda Este amor que nos tenemos Lo sentimos de verdad No es de negar Aunque todos nos condenen Y reprochen nuestro idilio Que por siempre te di a amar No es de negar Por mi madre te lo juro Que no habrá nada en el mundo Que nos pueda separar No es de negar Que tus ojos son mis ojos Y tu vida con la mía Es una sola no más No es de negar Que tus ojos son mis ojos Y tu vida con la mía Es una sola no más No es de negar No es de negar No es de negar Por mi madre te lo juro Que no habrá nada en el mundo Que nos pueda separar No es de negar No es de negar Que tus ojos son mis ojos No es de negar Y tu vida con la mía Es una sola no más No es de negar No es de negar No es de negar